en los vecinos, porque una vez que se distribuye este video que vemos en imagen, muchos otros dicen, a mí me pasó lo mismo. Aquí vemos a la caniche Toy junto a otro perrito en el frente de esta casa. El hombre aparentemente le da algo de comer, llama su atención, y en unos segundos, cuando se gana la confianza de esta perrita, fíjense ustedes, cuando llega a tomarla... No te puedo creer. La sube para arriba y ahí está. Y de inmediato se va, a pesar de la resistencia que pareciera brindar esta perrita, que se llama Kali, es una mini caniche Toy. Ahí se va el hombre. Y claro, les decía, esto genera preocupación, porque ahora vamos a ver otro plano de esta misma secuencia. Pero además, una vez que se distribuyó por redes, Facebook, etcétera, este video, insisto, muchos vecinos que dicen, a mí me ocurrió lo mismo. Aquí vemos la misma secuencia, pero desde otra toma. Desde el costado, el hombre logró ganarse la confianza de la perrita y se lleva caminando a esta caniche Toy, como les decíamos. Estamos con una vecina, estás preocupada, porque como nos comentabas, una vez que dieron a conocer este video, muchos otros se han sumado. Dicen, a mí me pasó lo mismo. A mí también, sí. A mí se me perdió una perra, pero vecinos de acá, ayer también domingo, una chica de acá, Tres Cuadras, también le pasó lo mismo, le robaron a caniche, desde la casa también se lo sacaron, como acá. Nosotros ponemos un teléfono, muy importante en estos casos, que quien vea o quien crea que es esta perrita, Kali, que no sea cómplice, ¿no? Que no sea cómplice, sino que lo denuncie. Denunciarlo, claro, denunciarlo y devolverlo a una familia que tienen dos nenes chiquitos que están desesperados por la perrita. Porque además tenían otro cachorrito que el compañerito de ella, y se quedó sin su compañera. Por eso, insistimos, a vos que por ahí nos están mirando, si te ofrecen un caniche, tené en cuenta de no ser cómplice de estas personas que lucran con el deseo y con la tristeza de otros, ¿no? Todos son azul, estén atentos, todos son azul. Yo publiqué por un montón de redes sociales, las compartimos, y mediante redes de mascotas, creo que la vamos a encontrar. No sé, chicos, si me estaban preguntando algo, pero le voy a agregar a Liliana, ¿han recibido algún ofrecimiento extorsivo? No. O sea, ¿tenemos a la perrita? ¿Vale tanto? No, yo estoy continuamente con las redes sociales conectadas, y por el momento no, me han mandado fotos, pero que no es la perrita que están buscando. Pero estoy atenta a todos los movimientos que haya. Sí, Germán, te escucho, incluso Liliana también, puede tener retorno. No, no, simplemente quería aportar que no solamente si alguien ve o le ofrecen la perra, está clara la imagen del chorro este. Entonces, a lo mejor alguien lo conoce, o es un vecino, o es un conocido, y también lo puede denunciar. Es identificable. Porque está perfectamente identificable. El hombre a dos cámaras se lo ve de frente, de costado, desde arriba. Entonces, mucha gente o alguno que por ahí lo reconoce. Más si es de la zona, no sé, a lo mejor no es de cerca de allí, pero cualquier información será bienvenida, ¿no? Tanto si le ofrecen la perra como si... Sí, pareciera que sí, pareciera que es de la zona, porque se han reiterado denuncias de personas que dicen, a mí me pasó lo mismo. Y bien aclaran ustedes, ¿no? Si alguien lo conoce o si le ofrecen. Porque, insisto con esto, cuando a uno le ofrecen algo, sea, en este caso, un animalito o alguna otra cosa, uno puede sospechar. Y no hay que ser cómplice. Mati... De acá, de acá se lo llevó, ¿no? Observen ustedes, típica reja frente de casa. Sí. Creen, creen aquí los vecinos, el dueño, en este momento está trabajando, que se, claro, se aproximó con un poquito de alimento, esperó y ahí, en el momento indicado, metió la mano por acá y se llevó a esta mini caniche. Ahora... De abajo hay doble barral, pero allá arriba no. Sí, Augusto. No, este... Buen día, Mati. Es que quería preguntarte justamente eso, ¿no? ¿Por dónde lo sacó? Porque vemos la reja, tiene sus pinches, a mitad, digamos, a la mitad de la altura, pero además arriba tiene unos alambrados de púa, de esos que tienen como mini hojas de cortar, ¿no? Sí, lo tenía estudiado. Hay un resquicio muy pequeño en la reja como para sacarla y lo sacó por ahí. Sí, tal cual. Todo indica que este hombre no es la primera vez que lo hace, habrá estudiado, habrá pasado, pasó por un lado, pasó para el otro, se trajo un poquito de alimento, se ganó la confianza de esta caniche cali y apenas tuvo la oportunidad, la tomó del cuello, la subió por entremedio de estos barrotes y se la llevó. Los vecinos, alambre de púa, cámaras, pero claro, no hay forma, no hay forma si vemos un perrito que reacciona por instinto a una situación supuestamente amable y la evidente mala intención de este delincuente.